Nosotros somos los Gómez, suena como una banda, pero no. Somos los Gómez, Betsy y Moisés Gómez, y tenemos cuatro hermosos niños. Somos seis, media docena. Bueno, ese libro nació hace, ¿cuánto? Como más de diez años. Más de diez años, sí. Y todo comenzó cuando Dios puso en nosotros esa inquietud de validar si lo que nosotros creíamos y lo que hacíamos estaba validado por la palabra de Dios. Y cuando comenzamos ese recogido no teníamos idea del cambio que se nos venía encima. Y nosotros recordamos, a mí me encanta que con el nacimiento de nuestro primer hijo, pues empezamos a, sentimos el peso. ¿Cuál va a ser el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Y cuál va a ser el legado bíblico? Y ahí empezó, Dios usa eso, usó conversaciones, usó confrontaciones de quienes hoy son nuestros amigos para movernos el piso. Y nosotros, claro, estábamos fielmente en la iglesia, servíamos en los medios de comunicación, estábamos fielmente sirviendo, sinceramente y genuinamente. Pero Dios intervino y movió nuestro piso. Y nos dimos cuenta que, como tú bien dices, muchas de las cosas que nosotros hacíamos, creíamos, vivíamos, no eran de todo sustentadas por las Escrituras o eran coherentes con las Escrituras. Sí, y si tú nos hubieses conocido hace, ¿qué? 15 años atrás, a lo mejor tú te estarías preguntando, ¿pero cómo así? O sea, yo recuerdo que ustedes eran creyentes consagrados, activos en los ministerios, Moisés, muy activo en los medios de comunicación, debatiendo hasta con ateos, contendiendo por la fe, teníamos un programa de televisión, tú tenías un programa de radio, por muchos años. Y nuestra apariencia externa podía comunicar que éramos creyentes con mucho poder espiritual, ¿entiendes? Entonces, liderazgo en un sentido, pero cuando solamente Dios y nosotros sabemos que eso que nosotros creíamos no era lo suficientemente efectivo, si se puede decir, en cuanto a nuestra lucha personal con el pecado. Nuestra lucha en el matrimonio, nuestra diferencia en el matrimonio, aún la diferencia para la crianza, y también la manera como nosotros estábamos dirigiendo la persona que estábamos dirigiendo. Y yo quiero que quede claro, nosotros estamos sinceramente haciendo las cosas conforme sinceramente las habíamos aprendido. Exactamente, o sea, eso no quiere decir que ahora pensamos que antes no éramos cristianos, pero realmente teníamos un entendimiento deficiente del evangelio y no lo sabíamos. Por eso decimos que Dios intervino. Exactamente, y no éramos, no estábamos sometiendo lo que creíamos y lo que hacíamos a la autoridad, a la autoridad de la escritura, entonces de eso se trata este libro. Yo creo que así, bueno, nace el libro y presenta mucho de cómo ese evangelio que fue Dios quien nos guió en el recorrido a conocer ese evangelio, cómo fue cambiando. Y por eso queríamos contar esta historia, porque hay tantos libros, gracias a Dios, de sana doctrina, hay tantos libros de teología que cada vez más se van traduciendo o escribiendo en español. Pero cuando comenzamos a hablar de la posibilidad de hacer un libro juntos, no podíamos encontrar otro tema que no fuera presentar, porque eso ardía en nuestro corazón y estaba presente en nuestras conversaciones con nuestros amigos. No podíamos hacer otra cosa que contar cómo esa sana doctrina o cómo esa teología... O el evangelio. Cómo el evangelio, someternos a la escritura, luce ese proceso en la vida real. En la vida ordinaria. Así nace el libro. Cómo el evangelio. Cómo el evangelio.